Música Se pregunta por qué morado la mezcla del azul y del rojo para crear el lo más fuerte de la combinación de los mismos tan fuerte como el delantero de la selección nacional del equipo nacional como ven en este uniforme el azul se domina un color tradicional de un uniforme de visita de municipios pero nuevamente le damos un giro para presentar algo que esperemos que le guste al apasionado los detalles de los colores de naranja y quiere mostrar un grupo de hombro que este es un chufo atelante ¡Bravo! ¡Bravo! la camisa roja que sonó con ojos azul marino y cuello tipo polo pantaloneta roja y de esta forma municipal busca revolucionar lo visto en los últimos torneos claro sin olvidar la raíz de lo que significa esta camisa lleva detalles y el grupo de las coordenadas de nuestra casa que se traiga y este es un chufo que se ha vuelto y el grupo de las coordenadas el grupo de las coordenadas la camisa roja